Vamos a comenzar. Buenas noches nuevamente. Hoy nos toca nuestra sesión 4. El día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre la educación moral en valores. Vamos a continuar lo que estábamos viendo la clase pasada. Vamos a terminar de construir los conceptos de calidad humana y valores en Tambor, como estábamos viendo la clase anterior. Y ahora con la plenaria. Con la plenaria nos quedaban tres definiciones más, tres grupos más por analizar. Luego vamos a realizar la presentación sobre educación moral que habían trabajado en grupos. Hay algunas personas que me han pedido permiso el día de hoy porque tenían programadas algunas otras actividades con anterioridad, pero les pedí que hagan su parte en el trabajo de grupos y que sus grupos mencionen quiénes son los que no están presentes. Después voy a asignarles el trabajo de grupos de expertos. Pero en este interín, después de la presentación, vamos a tener el cajuto. Ya, hay una pregunta. Está bien, Mila. Tiene una emergencia en el hospital. Va a estar escuchando. Está muy bien. Eso es muy importante. Ya, por lo menos estar escuchando. Esa ayuda. Las intervenciones que tienen sus compañeros son muy buenas. Si puede participar, mejor. ¿Listo? Entonces, para la presentación sobre educación moral, vamos a tener 65 minutos y después 45 minutos tengo previsto para que trabajen en grupo, para leer y realizar una presentación o algo, pero va a ser trabajo de grupos de expertos. Les voy a explicar enseguida cómo va a ser esa parte. Pero vayámonos a la explicación de lo que nos faltaba en plenaria de de Jamboard. ¿Listo? Voy a compartir en este momento Jamboard. Espérenme, por favor. Voy a pausar la grabación un momentito. Pero continuemos para no tener más demora. ¿Ya? Habíamos estado viendo qué es la calidad de vida. Yo les decía, calidad es la satisfacción de las necesidades que tiene un cliente. ¿Ya? Entonces, podemos hablar ahí calidad de un producto. Es todas las características que satisfacen las necesidades de un cliente. Calidad de persona o calidad humana son todas las características que tiene una persona que satisfacen las necesidades de la sociedad. ¿Qué necesita la sociedad? Personas que sean productivas, que ayuden al desarrollo y demás. ¿No es cierto? Además, esa calidad de vida a las personas, a las personas específicamente, les ayuda a tener una vida plena, a desarrollarse en una vida plena. Y está influida por características como el medio ambiente en el que vive, la salud física, mental que tiene, esa sensación positiva. ¿No? Está influida por los ingresos económicos, la estabilidad social, laboral, la paz que se tiene, el acceso a servicios de educación, salud, servicios de saneamiento básico. La calidad humana, por su parte, la calidad humana, es un conjunto de valores, hábitos, características y actitudes mentales de las personas que hacen que esa persona sea requerida. Es decir, son las características que tiene la persona y que satisfacen las necesidades de la sociedad. ¿Ya? Después estábamos por comenzar el tercer grupo. Ahora sí, ¿qué se entiende por valor o por valores? ¿Quién quisiera explicar esta parte? ¿Alguien del grupo tres? ¿Ninguno del grupo tres? ¿Debe haber alguien? Ya son 30 participantes. ¿Alguien del grupo tres? ¿Alguien del grupo tres? ¿Alguien del grupo tres? ¿Alguien del grupo tres? ¿Sí? ¿Sí? Yo soy del grupo tres. ¿Quién? 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 Gabriel Jurado. Gabriel, entonces adelante, por favor. Bueno, aquí hemos hecho con los compañeros acerca de qué entendemos sobre por valores. Podemos decir que son los principios, virtudes y cualidades que caracterizan a una persona. También se puede decir que se va formando a lo largo de la vida. También hemos buscado su significado etimológico, donde el valor proviene del latín valere, que significa ser fuerte y del verbo valer. También podemos hablar acerca de la jerarquía de los valores y antivalores y antivalores, que son son caracterizados por los valores económicos, vitales, intelectuales, estéticos, morales, psíquicos y religiosos. Ya, muy bien. ¿Algo más? Lisen, buenas noches. Sí, buenas noches. Está un poquito mal, creo, mi señal de Wi-Fi. Bueno, acotando un poquito a lo que decía mi compañero sobre los valores, podríamos también definir y decir con certeza de que los valores son todos los aspectos y cualidades y siempre van a ser denominados cosas positivas que nosotros poseemos como personas. Y cuánto esto puede aportar para la sociedad o para el entorno en el que nosotros nos encontramos. Es así que por eso nosotros todas estas cosas positivas que tenemos como personas, como estudiantes, como docentes, como padres, como hijos. Entonces, todo eso, ¿cómo va a aportar en nuestro entorno? Ya, muy bien. Y como su nombre dice, valor, que se le ha dado ese significado por la parte de la economía, el valor es una preferencia que se le da a un objeto o a una persona, ¿no es cierto? Algo que vale más para nosotros es algo que nosotros preferimos, o nosotros preferimos algo que vale para nosotros. Y valen por lo que son, ¿no es cierto? Ingeniero, una consultación si se puede ver. Sí, sí. Sí, sí, escucho. Adelante, por favor. Ingeniero, podríamos decir que también los valores son intrínseco y extrínseco. Es decir, que existen valores que nosotros como personas podemos ir adquiriendolos, pero también podemos ir adquiriendo valores que la misma institución, la sociedad, el entorno puede implementar, ¿no? Afecta la consulta. Ya. Está muy bien. Esa es la perspectiva de un psicólogo, ¿no es cierto, Mila? Sí, evidentemente. Y está muy bien. Vamos a ver más adelante. ¿Tendieron? ¿Puedo hacer el concepto igual? Sí, Vindori, por favor. Hay un dicho que dice, a mayor valor, mayor el precio. A menor valor, menor el precio. Es decir, el valor es todo lo que estamos dispuestos a pagar, a cuidar, a dar nuestro tiempo, nuestra energía. Por ejemplo, nosotros al hacer este curso de pedagogía, estamos dando un valor a nuestra educación. Estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos invirtiendo dinero, estamos estudiando. Entonces, nosotros estamos forjando nuestra cognición, que son nuestros valores y nuestros principios, estamos reforzando. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es dónde estamos poniendo nuestros valores. En la familia, en la educación, con nuestros amigos, con nuestros trabajos. Y es ahí donde debemos nosotros cuidar y reforzar nuestros valores. ¿Y dónde consideran que debería ponerse más, empeñarse en construir más valor? Para empezar, lo primero, la familia. Luego ya va del núcleo de la familia, ya vamos después en los estudios, en el trabajo, y ahora en una actividad curricular que estamos haciendo, que es el de pedagogía. ¿Por qué? Porque nosotros queremos capacitarnos para hacer un modelo, para dar, vamos a ser docentes, si Dios quiere. Entonces, ahora sí estamos dándole un valor a nuestro aprendizaje. Ya, alguien quiere comentar al respecto, en qué aspecto de la vida hay que desarrollar más los valores. Podríamos decir ahí que uno de los valores, los que más cimientan los valores son los mismos padres. Y luego, como quien dice, el maestro, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, los amigos, los familiares, y los experimentos de instituciones, como por ejemplo, la misma sociedad en que nosotros vivimos. Mucha gente que nosotros vivimos, o las personas adultas que cometemos ciertas conductas no adecuadas, o antivalores, que buscamos ayuda en las instituciones también. Y también las instituciones, por ejemplo, como nosotros, los psicólogos, los padres, otras profesionales que están trabajando o trabajan con el fin de fortalecer ciertas debilidades que hay en el ser humano, como los antivalores. Pero lo más importante es que nosotros mismos, como sociedad y como instituciones, somos parte de buscar a valores a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pero yo creo que lo primero es todo. Muy bien, Mila, gracias. Primero Patricia, luego Noelia y después Juan Carlos, por favor. Están levantando la mano. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo creo que lo más importante o en la etapa más importante donde tenemos que transmitir los valores es cuando tenemos los niños, en los niños, inculcarles para empezar, saludar. Son cosas, como dice mi chica, dice las palabras mágicas. Por favor, sí, gracias. Entonces es un valor que cuando empezamos desde niños a inculcarles, yo creo que automáticamente va creciendo eso como una bolita de nieve en la educación de ellos. Y cuando ya son grandes, profesionales, entonces como que se les hace más fácil inculcar ellos y transmitir la educación, el respeto, los valores, lo que encierra todo esto, lo que es para mí el respeto más que todo, es el principal valor que tenemos. Y es lo que tenemos y es lo que tenemos que inculcar. Yo creo que desde el niño, desde lo que los niños empiezan chiquititos, entienden. Entonces, si desde chiquititos les enseñamos, entonces ellos van a ir creciendo con ese respeto. Ya, gracias. Noelia y luego Juan Carlos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Bueno, sí, como decía la compañera también, Patricia, uno de los pilares fundamentales en la aplicación de los valores es nuestra infancia, dentro de lo que es el entorno familiar, ¿no? Hoy en día estamos viendo bastante cantidad de violencia, la pérdida de valores hoy en la actualidad, que no se está llegando a inculcar. Se ve a los niños ahora en vez de que jueguen, están jugando con datos, celulares, la tecnología, la base de la tecnología. También está influenciando mucho, generalmente, lo que viene a hacer esto respecto a los valores. Hoy en día, ahora, generalmente, ya los valores generalmente se están empezando a perder. Y yo creo que es momento nuevamente de nosotros de volver a inculcar dentro, uno de nuestro ámbito y entorno familiar, y otro dentro de nuestra formación, que viene a ser como casa superior, dentro de lo que viene de la universidad, ¿no? Que también es como otra segunda casa, generalmente, donde debemos inculcar y empezar también a practicar. Para seguirnos formándonos y seguir con esa línea que no debe de perderse, ¿no? Como estamos ahora. Ya, gracias. Juan Carlos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Bueno, en base a lo que han dicho las demás compañeras, parto de la misma idea, de que la edad privilegiada para niños, los valores, es desde que nace hasta los 12 años. Eso lo dicen los libros, lo dicen los expertos. Una vez, pasados los 12 años, el niño, difícilmente ya se puede educar. Y ya tiene una actitud para largo, en base a lo que ha formado hasta sus 12 años. Hoy en día podemos ver que los valores se han perdido totalmente. ¿Por qué? Porque todo... Uy, perdón, Juan Carlos. Es tu audio, por favor. ¿Ahora sí? Sí, sí, por favor. Sí. Se puede ver que los niños hoy en día no respetan, almuerzan con el celular, están en las charlas con el celular, los mismos mayores, adultos mayores. Entonces, esa es una pequeña pausa para ver de que la importación de valores debe partir de casa. Tanto el docente trae de casa, como el estudiante, como las demás personas. Todos traemos de casa los valores y cómo nos comportamos hacia adelante desde casa. Difícilmente una persona a los 20, 30 años va a poderse de inculcar valores fijos. Eso sería ahí, jefe. Ana Rosa, por favor. Buenas noches, ingeniero. Mi opinión igual es similar a los compañeros. Creo que considero que la etapa idónea para adquirir los valores es en la etapa donde se va formando el individuo. O sea, ya partiendo desde la niñez. Los padres son ahí los que deben ser, digamos, los formadores de los niños. Entonces, esa es la primera etapa donde se comienza para transmitirle los valores y enseñarles desde el hogar. Y bueno, eso continúa formándose a través del colegio, los maestros. Y es como algo que se forma durante toda la vida, ¿no? Porque continúa en la universidad, porque los docentes continúan, digamos, inculcándole valores a sus alumnos. Entonces, considero que es en la etapa donde se va formando el individuo. Muy bien. Entonces, todas estas últimas participaciones coinciden en que la primera escuela es la del hogar. Juan Carlos dice que hasta los 12 años se forman los valores, pero la primera escuela es la del hogar. Hay algunos estudios que dicen que los cinco primeros años de vida de una persona es donde se le forma. Y esos cinco años son fundamentales para el desarrollo de la personalidad de la persona. Es decir, lo que se le enseña en esos cinco primeros años de vida es lo que define a la persona. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo les había hecho, ¿cuál de los aspectos es aquel en el que se tiene que profundizar? Midori decía, primero la familia, el trabajo, los estudios y demás. Recuerden que el título de este módulo es formación integral. Entonces, no tenemos que despidar ninguno de los otros aspectos. Primero, obviamente, los valores personales, morales, los valores educativos, porque tenemos que enseñarles a los estudiantes, sobre todo a ser personas morales, que sean honestos, respetuosos, que sean solidarios y demás, valores morales. Pero también los valores educativos, en el cual tiene que estar la perseverancia, la disciplina. La disciplina no en cuanto a usar malas palabras, sino disciplina en cuanto a que tienen que hacer lo que tienen que hacer, cuando lo tienen que hacer. ¿Tienen clase el viernes por la noche y el cuerpito sabe que es viernes? Bueno, primero pasan la clase y luego le dan al cuerpito su premio de haber trabajado toda la semana, porque el cuerpito sabe que es viernes, como dice un radiolocutor de acá de Iacuibar, que desde las seis de la mañana anda gritando, es viernes, 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 ¿no? Y todos lo conocen a Juan Castillo, a Juan Carlos Castillo. Entonces, eso en cuanto a valores. Valores es aquello por lo que la prefieren a la persona. Vamos a volver a tocar esta parte en el cajut. El cajut no es solo para evaluar, es para retroalimentar y para que ustedes puedan transferir el conocimiento que están adquiriendo, puedan procesar y aplicarlo. De esa manera, al realizar esa acción, están terminando de asimilar. Por eso el cajut de hoy va a ir después de las presentaciones que van a realizar. ¿Listo? Entonces, continuemos con el siguiente grupo, el grupo cuatro. ¿Qué son los valores formales y qué son los valores formalizados, personalizados, perdón? El grupo cuatro. Buenas noches. Yo voy a exponer el grupo cuatro. ¿Está bien, Gabriela? Bueno, empezamos por los valores formales. Nos dice que se regulan el comportamiento del hombre ante una situación de presión social o control externo. En este punto podemos ver que los valores nos dan a nosotros pautas de comportamiento. Este, en nuestro día a día de vida, ¿no? El respeto, la honestidad, el tema de responsabilidad y todas esas características que hacen a la persona, a la persona como una persona educada, en otras palabras, una persona, este, se dice con valores porque los vamos adquiriendo desde que somos niños, nos enseñan en la escuela, lo aprendemos a lo largo de nuestro estudio, de nuestra carrera, hasta que somos profesionales. Entonces, incluso las leyes y todos nos, de alguna manera, nos obligan a tener comportamientos formales dentro de lo que son los valores. A eso se refiere. Los valores formales es una gama de elementos que va a dar una definición de una forma. Además, el valor es importante ya que sin esto no hay entendimiento de la obra que se esté tratando. Es algo importante, es algo importante que le da. Y, bueno, como yo le decía, el mundo, la sociedad en la que vivimos, de alguna manera, nos da esa pauta de comportamiento. Nosotros también, al analizarnos internamente, nos ponemos nuestro propio valor formal a la hora de relacionarnos con los demás. Dentro de las características, podemos decir que suscitan deseo, apetencia en el sujeto, poseen fuerza para orientar la vida humana. Todo valor tiene un antivalor. Y, bueno, las cosas que pasan día a día nos obligan a nosotros a reforzar nuestro valor. El tema de violencia, el tema de falta de empatía y todos esos factores que actualmente nos están agobiando como sociedad y que a la vez son antivalores, ¿no? Pero a nosotros, las personas que estamos tratando de mantener nuestros valores, de educar a nuestros hijos, enseñar a nuestras familias, estamos tratando de imponer el valor, ponerlo como algo interno de ellos para ser personas de bien. Y los valores personalizados hacen referencia a la expresión legítima y auténtica del sujeto que los asume. También decimos que es la creación del valor propio en un individuo. A eso ya se refiere más al tema de cómo nosotros enseñamos el valor, las técnicas que podemos utilizar al, qué sé yo, al informar, al educar a los niños. Por ejemplo, el caso que usted está haciendo, usted tiene una técnica personalizada para enseñarnos el tema de valores y hace referencia a ese tipo, a la creación propia de valor, a la forma o el contenido que nosotros podemos dar para enseñar el valor. Ya, entonces los valores formales regulan el comportamiento. Los valores son reguladores porque mueven o motivan a las personas a comportarse de alguna manera, los valores y los antivalores. Entonces motivan al comportamiento. Los valores se expresan mediante el comportamiento de las personas. Los valores formales son más el resultado de una presión externa. Bueno, todos están comprando rifas solidarias. Bueno, yo voy a quedar mal si no compro. Entonces compren las rifas solidarias, pero no por solidaridad que se nazca de adentro, sino por una presión del que dirán por vergüenza a no comprarla. O da limosna porque todos están dando limosna, no porque le nace. ¿Ya? En cambio, los valores personalizados ya están internalizados. No necesitan que haya otras personas para comportarse de esa manera. Siempre dice la verdad porque le nace. Necesita decirla. Necesita satisfacer esa necesidad que tiene la persona de decir la verdad. En cambio, si el valor de ser honesto fuera un valor formal, diría la verdad solo si se da cuenta que los demás saben cuál es lo correcto, cuál es la cosa cierta, ¿no es cierto? Pero si le conviene decir una mentira, la diría. ¿Ya? Solo si sabe que todos los demás saben qué es lo verdadero, entonces ahí lo dice porque es un valor formal. Por el que dirán los demás, por una presión externa o social. ¿Ya? Bien. Entonces esa diferencia entre los valores formales y los personalizados. Veamos el último grupo, por favor, y luego hacemos la presentación. El grupo cinco, relación entre existencia objetiva y existencia subjetiva de los valores. A ver, el grupo cinco. Ya, Lissén. Relación entre existencia objetiva y existencia subjetiva de los valores. Los valores más trascendentes para una sociedad son la igualdad, la justicia, la solidaridad. La diferencia entre la existencia objetiva y subjetiva de los valores y su expresión radica en la conciencia del hombre o de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay la diferencia entre objetivo y subjetivo. Objetivo es independiente de las emociones de una persona. No que lo subjetivo está arraigado en el qué dirán, en el qué dice la gente. No siempre los valores jerarquizados oficialmente por una sociedad como los más importantes son asumidos de igual manera por los miembros de la sociedad en su conjunto. La formación de valores en lo individual no es mecánica, sino que pasa por un proceso de elaboración personal en virtud del cual los seres humanos en interacción con el medio ambiente histórico social van formando, van dando valor a la existencia objetiva y subjetiva. ¿Alguna duda o comentario en este momento? ¿Alguna duda o comentario en este momento? El contexto depende de cada persona y de su contexto, porque han sido elaborados esos valores en forma subjetiva de acuerdo al contexto en el cual ha vivido esa persona. Entonces, él desarrolla su propio sistema de valores en función de sus experiencias, de cómo ha vivido. Y también las razones, las razones desde su punto de vista como persona única, es decir, desde su punto de vista subjetivo. Y los valores, la existencia objetiva de los valores es más general. Y ya, aquí vamos a terminar esta parte de construcción de estos conceptos. Vamos a profundizarlos, ya les dije en el CAHOOT. Y ahorita vamos a hacer una exposición. Quiero que pongan mucha atención cada grupo, cada grupo que ha trabajado y ha elaborado su presentación en PowerPoint. O si va a tener 10 minutos para hacer su presentación. Quiero que cada miembro del grupo exponga por lo menos una parte. Y vamos a tener luego 3 minutos para preguntas y comentarios sobre ese grupo. ¿Sí, Yamil? Buenas noches, Inge. Bueno, la verdad que no pude ingresar a tiempo en la clase por temas de Internet. No sé si puedo fundamentar mi parte, Inge, en estos momentos. Esto es que me tocó justamente lo que es la motivación intrínseca. Eso quería consultarle. ¿Ya? ¿De qué grupo es? Grupo 2. Yamilito, ya habíamos disertado en la anterior clase nosotros. Había hecho Midori, no sé si recuerdas. O sea que ya no hemos tocado nuestro tema. Recién vamos a comenzar. Recién vamos a comenzar la presentación. Recién vamos a empezar Yamilito, no te preocupes. Ahorita vamos a empezar la disertación que hemos preparado. Recién la vamos a exponer. Ya. Entonces, vamos a comenzar con el grupo 1. Vamos a comenzar con el grupo 1. 10 minutos, por favor. Quiero que todos los miembros del grupo 1 participen. Entonces, vayan compartiendo su presentación. Muy importante. En el tema de estudiantes, aprender a captar de los docentes, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Y el estudiante tiene que ser pasivo, dice Alfredo, o qué dice. Perdón. Para aprender valores, ¿el estudiante tiene que ser pasivo o no? Activos. Activo. Ya, activo. Para apropiarse de los valores. No solo para recibir instrucciones. Los valores no se aprenden por instrucción, se aprenden por apropiación, por aprehensión. De aprender, como aprende la policía a los malos, a los criminales, los aprende, los arresta, los mete adentro a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, los valores se aprenden por apropiación, por aprehensión de los mismos. Y eso ocurre cuando el estudiante es un ente activo, no fácil. ¿Listo? Ya. Gracias, Alfredo. Entonces, de esta manera vamos a proceder. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Están sin sonido? Adriana, creo que sigue. Ya, activa el micrófono. ¿Quién sigue? Pueden hacer más grande la pantalla también. ¿Quién sigue? Perdón, no podía activar el micrófono. Ya, eso solo ocurre cuando estamos en vivo. Pueden proseguir. Sí, es que estaba con la pantalla, compartiendo la pantalla y no, no podía. Adelante. Adelante, Adriana. Un segundito, un segundito, un segundito, por favor. Flexibilidad, rigidez con que se expresa el valor en la regulación de la actuación. La flexibilidad se manifiesta cuando el valor regula la actuación del sujeto no de forma mecánica y absoluta, sino a partir del análisis de las situaciones concretas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Para ejemplificar un poquito más y que quede más claro, pueden haber dos estudiantes, ambos muy sinceros, pero cómo ellos expresan su sinceridad va a reflejar este tema de la flexibilidad y la rigidez. Uno, por ejemplo, puede ser sincero y expresar su verdad sin importarle el momento, el lugar, la oportunidad de hacerlo, porque está actuando de una forma rígida. En cambio, otro, también sincero, pero más analítico, más pensante, puede expresar su sinceridad, pero buscando el momento oportuno de hacerlo. Y eso es lo que se tiene que buscar, que las personas apliquen valores, pero de una forma analítica y buscando la propiedad de hacerlo. Muy bien. Entonces, un momentito antes de continuar, yo por ejemplo les decía, me gusta decir la verdad siempre, no importa la situación, pero lo que sí hay que hacer, hay que tener de tacto, ¿no es cierto? Esto lo que está diciendo Adriana es, hay que tener tacto para aplicar el valor. Si le dicen a alguien, te preguntan, ¿estoy gordo? Sí, estás gordo y por ahí tiene problemas de peso, de bulimia o de, ¿cuál es la otra? En la que tienen poquito peso y se pueden suicidarlo de anorexia y pueden dejar de comer hasta morir, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso hay que tener tacto con la expresión de los valores. Ahora, estamos comenzando en esta parte de la exposición, esta relación, esta dualidad de los valores. Dos caras en un solo valor. El valor se expresa en la regulación de la actuación, es decir, el valor se está comportando como un motivador de actuación. Nos mueve o nos motiva o nos empuja a actuar de una determinada forma. Entonces, está bien ser rígidos, decir siempre la verdad, pero han escuchado que algunas veces hay que guardar silencio. Si no quieres mentir, bueno, mejor no digas nada, pero si lo que vas a decir es una verdad que puede dañar y puede provocar un suicidio, mejor guardate la verdad un momento hasta otra situación, ¿ya? Pero no les estoy diciendo, bueno, mientan, sino tengan el tacto de decir luego, cuando sea oportuno, la verdad que tienen que decir. Esto entonces tiene que ver con los límites flexibles. Y se hace una referencia, analogía con la administración. Los gerentes exitosos son los que tienen límites flexibles. Bueno, todos los días se trabaja hasta las 2 de la tarde en este horario continuo. El que llegó a las 13.55 y hay una persona delante de él en la cola, llegan las 2 de la tarde, termina de atender a la última persona, lo lamento, vuelva mañana. Señor, pero estoy viniendo desde Yaguacua, 40 kilómetros de acá, he hecho cola durante un buen tiempo, no me puede atender, solo necesito un trámite de 2 minutos, necesito un sellito. No, señor, aquí se trabaja hasta las 2 y ya son las 2 y 1. Mire, ya me pasé por escucharles lo que me tenía que decir. Entonces, tenemos que aprender a ser flexibles en algunas situaciones, ¿ya? No significa que dejemos de actuar con los valores, sino que hay que tener flexibilidad y para eso tenemos que tener criterio. Cuando el resultado va a generar un bien mejor que ser rígido con el valor, hay que tener esa flexibilidad. A esta flexibilidad se hace la analogía con la cancha de voleibol. Conocen, ¿no es cierto? Cuando la pelota cae dentro de la cancha, hay punto. Pero estos límites flexibles son como que estirar un poquito la línea, si fuera flexible, para que la pelota caiga dentro o no caiga afuera y se pueda seguir jugando, por ejemplo. ¿Ya? Si en algún momento lo que queremos es compartir, bueno, flexibilizamos un poquito algo. ¿Ya? No les digo que siempre lo hagan o que nunca sean rígidos. ¿Listo? Ahora sí, pueden continuar, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo voy a explicar lo que se refiere a la posición que asume el sujeto en la expresión de los valores, en la regulación de la actuación. Aquí se pueden asumir una posición activa y una posición pasiva. ¿Ya? En la posición activa se va a manifestar cuando el sujeto va a expresar sus valores y va a actuar espontáneamente. Por ejemplo, ayudar a cruzar a una persona mayor la calle o un invidente, ayudarlo a cruzar la calle. Y según González Rey, aquí es donde él lo va a denominar como los valores personalizados. Es una posición activa. Y en la posición pasiva ya va a corresponder a los valores formales. Va a actuar no por convencimiento propio, sino por presiones externas. Como usted explicaba hace rato, doctor, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo puse, no va a ayudar a acusar a la persona, digamos, por iniciativa propia, sino tal vez porque esté con alguien de la familia y le diga, ayúdale. O con algún amigo, che, ayúda. Entonces, lo va a hacer por esa presión. No porque le nazca o por iniciativa propia. Entonces, ahí está la persona en una posición pasiva. Muy bien. En la posición pasiva, uno actúa según el valor por influencia externa, ¿no es cierto? En cambio, en la posición activa, uno actúa y expresa ese valor en nuestra actuación porque necesita actuar de esa manera. Uno se siente bien. Les hablaba de la búsqueda de la felicidad a través de los valores, ¿no es cierto? Uno se siente bien actuando según los valores que tiene. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó explicar un poquito acerca, digamos, del grado de mediatización de la conciencia en la expresión de los valores. Este indicador se manifiesta más que todo en la posibilidad de la persona en argumentar con criterios propios y sólidos el porqué de su actuación. Cuando existe un grado mayor de mediatización en la conciencia de la regulación de la actuación, la persona manifiesta una reflexión personalizada en la expresión de sus valores. Quiere decir que es capaz de argumentar, defender o fundamentar su propio criterio o algún punto de vista. El porqué actúa de esa manera o de otra manera. Otra manera, por ejemplo, yo puedo tener un criterio, indicar, digamos, que la tierra gira alrededor del sol, pero otra persona puede tener otro criterio e indicar todo lo contrario. Decir de que la tierra o es el sol, en todo caso, que gira alrededor de la tierra. Entonces, si mi grado de mediatización es mayor o superior, yo voy a tener la capacidad de poder fundamentar ese criterio, ¿no? Y si mi grado de mediatización es menor o inferior, entonces no voy a tener la posibilidad o la capacidad de poder defender ese criterio. Bueno, eso sería todo. Gracias, Elizabeth. Entonces, esta parte tiene que ver con la reflexión que se hace sobre la expresión de los valores, es decir, sobre el porqué los valores influyen sobre nuestras actuaciones o mueven para tomar decisiones y realizar algunas acciones por encima de otras. Entonces, cuando se tiene conciencia de que estamos actuando según un valor, podemos justificar cuando nos preguntan, ¿y por qué dices siempre la verdad? Porque alguna vez dije una mentira y eso me complicó muchísimo más. Entonces, para mí es más sencillo decir la verdad que estar inventando excusas o cosas así, que me va a implicar mayor esfuerzo. Yo me he dado cuenta por qué digo la verdad, sé por qué lo hago. Además de que no es bueno, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ha reflexionado sobre los valores que tiene y por qué los realiza, puede justificarlos cuando se los preguntan. En cambio, cuando esa reflexión es más superficial, no se puede justificar, no se puede sostener esa posición y más bien lo convencen rapidito de no hacerlo. ¿Qué tenemos las respuestas del examen? ¿No te animas a hacerla? ¿Ustedes qué responderían? Tenemos las respuestas del examen que vamos a dar ahorita. ¿No quieres una copia para poder darlo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Estamos con el valor de la honestidad ahí. ¿Responderían algo o no? Eso es hacer trampa. Ya, ¿y por qué? Te pidan es peor. ¿Por qué? ¿Qué dirían ahí? ¿Cómo justificarían el valor de la honestidad ahí? ¿Han reflexionado? Un fraude. Un fraude. ¿Pero y qué tiene de malo, van a decir? Dejaron, dule, son millonarios. Evidentemente, si ante los demás, o sea, no es malo, ¿no? Pero te estarías engañando de manera interna dentro de tus valores formados desde un principio, es decir, en aceptar. Y no había moralidad en este caso posteriormente de, como se dice, de tomar conciencia de la nota que has sacado, de la nota que has alcanzado, porque no te has esforzado en este caso. ¿Y a quién se le hace daño? A uno mismo. Claro, a uno mismo. A uno mismo. Sí, sí. Pero es que no estamos engañando a otras personas, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Poniéndonos un valor que no nos corresponde. Si yo sé que no he estudiado, pues entonces, bueno, tengo que agarrar y responder al examen a lo que sé de conocimientos que he captado y que tengo. No me sirve de nada reflejar en un papel una calificación que no está en mí, en mi ser, ni en mi inteligencia, ni en mi cabeza. Exactamente. Yo les cuento de la experiencia personal. Tenía un grupo de estudios. Estudiábamos juntos en ingeniería, resolvíamos ejercicios, prácticos, todos nos ayudábamos. Y en los exámenes, dos de los, éramos tres, dos de los tres se sentaban juntos y uno resolvía la mitad del examen y el otro la otra mitad del examen. Obviamente, ellos se sacaban ochenta entre los dos y yo me sacaba setenta. Pero, ¿pueden creer que yo estaba más contento con mi nota? Con mi setenta, porque decía, bueno, ellos tienen cuarenta cada uno, porque uno hizo la mitad, el otro hizo la otra mitad. Ellos felices con su ochenta, pero ellos más felices todavía con mi setenta porque sabía que era mío y que en el momento en el cual yo tuviese que aplicar ese conocimiento en mi vida profesional o cuando tuviera que demostrar el conocimiento iba a demostrar en setenta. Bueno, en la ingeniería nos daban mucho palo, pero comparado con cuarenta, yo me sentía satisfecho, así que estaba bien conmigo mismo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Tomar conciencia sobre la expresión de los valores. ¿Por qué actúan con esos valores? ¿Por qué los han adoptado? ¿Ya? Entonces, hay que hacer notar eso de alguna manera. Entonces, continuemos entonces, por favor. O ya son todos los del grupo. A la persona. Buenas noches. Yo voy a explicar un poco sobre la perseverancia, incontancia y expresión de los valores. Los valores pueden regular la actuación de manera perseverante o incontante. La perseverancia implica la disposición de llevar adelante los propósitos y decisiones adoptados independientemente de los obstáculos que se haya que vencer. La incontancia se caracteriza a los sujetos que abandonan el camino tomado ante el surgimiento de obstáculos. La perseverancia se caracteriza, por tanto, el nivel funcional superior del valor de la regulación de la actuación. Sé que hace referencia de dos estudiantes, ¿no? Uno que, a pesar de tener un desafío, lo sigue y lo termina, ¿no? El desafío hasta culminar. Y la incontancia es que cuando se le presenta un desafío, no se bajonea y no lo termina. Y en este caso, bueno, hay que apoyar, ¿no? Tanto al que termina, como por ejemplo, dar un premio, digamos, ¿no? Y la incontancia es que no termina, que no es incontante apoyarlo para que logre terminar el propósito o el desafío que está determinado. Está bien. ¿Alguna, algún comentario al respecto? Lo que mi compañera Karim dice que a veces nosotros decimos, sí, yo soy honesto, pero a veces cuando en el trabajo nos dicen, quiero que me firmes esta orden indicando que ha entrado este material y nos dice el dueño de la empresa. Y ustedes le dicen, pero eso no está bien, no es correcto. No, pero firmalo nomás o si no voy a tener que buscar a otra persona. Y se pone complicada la situación, ¿no? Y lo piensa la persona, bueno, si no hago lo que me está pidiendo, entonces tal vez me vaya a despedir. ¿Qué harían ahí? ¿Serían perseverantes con el valor o inconstantes en esa situación? ¿Qué harían? Hay que ser perseverante, pues, doctor, en si he tomado la decisión de no firmar, bueno, si me está hablando mi superior, él debe tener otro superior, y si me amenaza con despedirme, pues tengo que ir más arriba y explicar la situación, porque por ahí por firmar un papel y después se va a meter a un problema mucho mayor al de ese momento. Entonces tenemos que ver también las acciones, las consecuencias, no solo para los demás, sino para uno mismo. Y no solo eso, ya les he dicho, estos valores nos ayudan a que actuemos para buscar nuestra felicidad. Si rompemos nuestro esquema de valores, ¿creen que vamos a estar felices? ¿Creen que ese ambiente de trabajo va a estar feliz? Aunque sigan en ese trabajo, yo creo que van a estar descontentos o con algo que les falta o no les gusta. Y a veces, a veces, a veces vale la pena perder el trabajo a que estar sin poder dormir. A veces es mejor, el mejor, el mejor somnífero es una conciencia tranquila, dicen, ¿no? Pero no solo en el tema de honestidad o no, sino en el tema de estar estar tranquilos con sus propios sistemas de valor. ¿Ya? Y obviamente se han generalizado ese sistema de valores porque no perjudican a la sociedad. Ser corruptos, bueno, está el caso, pongo un ejemplo, viajé a Cochabamba hace cuatro años, se cayó un puente que construyeron los chinos. viajé hace dos semanas, estuve ahí cuando comenzamos el módulo. El puente seguía caído, nunca se hizo nada. El alcalde estaba, el exalcalde estaba campeando y alguien firmó un contrato, otro alcalde firmó un contrato para construir una carretera que era necesaria, pero por algún motivo los financiadores no desembolsaron el dinero y lo estaban enviando al alcalde que sí, que sí trabajó. Entonces, el sistema de valores no es solo para sentirnos bien, sino porque además le hacen bien a la sociedad. ¿Ya? Le hacen bien a la sociedad. Cuando uno no es corrupto, muchas vidas se pueden salvar. Cuando uno no es corrupto, la calidad de vida de muchas personas puede ser buena. Entonces, ahí es el sistema de valores y por eso son preferidas esas personas que sí han adoptado un sistema de valores correcto. Porque en conjunto le hacen bien al desempeño de la vida en sociedad. ¿Ya? Continuemos, por favor. ¿Quién va a continuar? Celinda. ¿Quién va a continuar con la presentación? Sí. Bueno. Vamos a continuar con la presentación que es también la perspectiva inmediata en la expresión de los valores. Hace un momento habíamos hablado acerca de los valores que también van a regular la situación a la persona de la manera o sea, en el momento de actuar, ¿no? Que estos valores también podrían actuar de manera inmediata e inmediata o también podrían ser a largo plazo. Muchas veces, por ejemplo, aquí nos dicen dos estudiantes pueden manifestar responsabilidad en el estudio. En un caso, la responsabilidad se limita al cumplimiento de las tareas relativas al estudio de las asignaturas que cursa perspectiva inmediata. O sea, es en el momento que este estudiante va a estar siendo responsable. En otro caso, la responsabilidad podría manifestarse a largo plazo, ¿no? Que va a ser la profundización en el estudio de los contenidos que van a trascender, ¿no? Las asignaturas que va a ir cursando, pero pueden ser de utilidad para un futuro. El profesional que también la vamos a llamar mediata. Sería ya a largo plazo, ¿no es cierto? La responsabilidad que muchas veces, esto nos quiere decir que el estudiante muchas veces podría manifestar responsabilidad que es un valor que podría manifestar en el momento de hacer cumplir con sus tareas. Pero a la misma vez también vamos a ir viendo que estos valores de perspectiva inmediata podría ser a largo plazo, ¿no? Que también una vez que haya cumplido lo que es salido profesionalmente, podría también reflejarse lo que son sus valores, ¿no? En el momento. O a veces solo por responsabilidad nada más cumple en el momento, pero a largo plazo ya no ya no actúa de esa manera, ¿no? Eso es lo que se refiere a la perspectiva mediata e inmediata. Expresa con la expresión de los valores. Ya. Entonces, ¿cómo se expresan los valores con un horizonte de corto plazo o de largo plazo? ¿Con un horizonte inmediato a largo plazo o inmediato? Gabriela, ¿tiene una consulta? ¿Algún comentario? No, Inge, solo quería acotar que existe una relación muy directa en la expresión de los valores en cuanto al tiempo. Las personas solemos actuar de acuerdo a nuestro momento, a la vivencia de nuestro momento. por eso es que se ve la perspectiva inmediata e inmediata. Según nuestra forma de vivir, nosotros vamos mostrando esas expresiones a lo largo de nuestra vida y también cuando estudiamos y cuando incluso en la sociedad lo vemos en todo tipo, aunque hay personas que no suelen afianzar esos valores como tal. a veces como se dice que la falta de valores suele ser como en otras palabras contagioso y empezamos haciendo creer a las personas que vamos a hacer tal y tal como pasa con la política por ejemplo. Empezamos haciendo promesas de responsabilidad, de una serie de valores que en ese momento para las personas es algo que se va a hacer inmediato, que se cree, pero pasa un tiempo y llega a ser como una promesa a largo plazo que no todos llegamos a ver. Entonces es una cuestión de tiempo y según la conveniencia de las personas. O sea, lo vemos es un aspecto positivo, pero también se puede ver como un aspecto negativo. Era mi punto de vista de mí. Ya, gracias Gabriel, también tu soporte. Entonces, cuando hablamos de acciones en el corto plazo, generalmente hablamos de medidas correctivas para una situación. Es decir, cuando algo salió mal, se hace una solución inmediata. Pero cuando hablamos a largo plazo, lo que hacemos más bien son medidas preventivas. Y vale, es más fácil prevenir que lamentar, o prevenir que remediar. en ese sentido, tiene mayor impacto la aplicación de los valores a un mediano o largo plazo, y no solo de manera inmediata. Cuando hagan alguna actividad como esta que están mostrando en el ejemplo del estudio, hagan notar que un estudio profundo con cintudo no va a servirles solo para el examen, sino les va a servir para la vida profesional y en la cual van a tener mayores réditos, van a tener mejores ingresos, mejores estatus y demás, ¿no? Entonces, por eso, vale la pena ser disciplinado, perseverante en el estudio, por ejemplo. No solo una expresión del valor de hacerlo perseverantemente, es decir, siempre no importando los obstáculos, sino la perseverancia también es un valor en sí. ¿Listo? Entonces, eso, eso quería que entiendas. Vamos a continuar, si tuvieran algún comentario, alguna duda, son bienvenidos a favor. ¿Listo? Estamos mezclando los tres minutos de preguntas, comentarios, junto con la explicación, pero está bien. Continuamos, por favor. Con eso ya hemos terminado nuestra presentación, Inge. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre este tema o ya han sido subsanadas durante la presentación misma? Si tienen alguna duda o comentario, por favor, los demás colegas, participantes. no vaya preparándose el grupo 2, vaya compartiendo la pantalla de presentación. Gracias. Grupo 2, por favor. Este grupo ya está, ya esté, pueden proseguir, ya esté presente. Bueno, primeramente, muy buenas noches, estimado docente, estimados colegas, compañeros del diplomado, vamos a pasar, vamos a pasar hasta a disertar nuestro tema. La verdad que quiero aclarar que lo hemos hecho bastante resumido por el tema de que pensábamos que eran 5 minutos de exposición, entonces hemos sido muy puntuales en los puntos para no excedernos en el tiempo de la presentación. Bueno, el tema que nos ha tocado es el tema 2, que es cómo lograr una buena educación en valores. Dentro de este tema tenemos que hablar de que los valores forman y desarrollan la personalidad durante la vida, los valores que se forman a lo largo de la vida del ser humano basados en las enseñanzas adquiridas en la familia, la escuela y la sociedad donde se desarrolla. Esto nos quiere decir que evidentemente cada uno, cada persona es individual, tiene un tipo de sociedad en la que nace donde se desarrolla y cada tiene diferentes, en la familia en la que se desarrolla, tiene diferentes características dentro de ella. entonces esto es como parte de que nosotros cuando nos toque lograr una buena educación en valores, debemos ser unas personas idóneas, tanto dentro de la familia y cuando nos toque ser educadores, tenemos que hacerlos en las respectivas unidades en las que nos encontremos, desarrollando nuestras actividades. y en la sociedad debemos nosotros formar parte de no solo ser éticos o tener valores dentro de lo que es en la casa o en nuestro trabajo, ¿no? Sino también en cada momento de nuestro día en el que estemos en la calle saludando, ayudando a la persona si le pasa o tiene algún accidente, digamos, teniendo cierto tipo de valores, ¿no? Si ves que a una persona se le cae dinero tener el valor moral de recoger el dinero y decirle disculpas si le ha caído el dinero o algo así, digamos, tenemos que comenzar a convivir con los valores en todos los días de nuestra vida, ¿no? Según los valores que el individuo haya aprendido, estos serán pilares para la formación y motivación de su personalidad. Evidentemente, como se explicaba antes, cada uno en el círculo social de uno se reproduzca o se desarrolle y va a tener cierto tipo de valores más o menos que otras personas dependiendo del tipo de vida que le haya tocado desarrollar. Por lo que es indispensable que los padres y maestros sepan brindar y ser ejemplo de un comportamiento digno y correcto ante la sociedad. Esto nos indica que obviamente que cuando nosotros nos toque el papel de padre o el papel de maestro debemos estar preparados, ¿no? Tener los valores que la sociedad acepte y, bueno, realmente tener la ética para conformar y confrontar esto, lo que es la realidad de poder de poder demostrar nuestros valores, ¿no? Ya, muy bien. ¿Algún comentario? Simplemente que, nuevamente, ya habíamos ido conversando anteriormente, los valores se adquieren en la primera escuela que es el hogar, en los primeros años de vida y también en la juventud, en la universidad, pero se siguen formando a lo largo de toda la vida de la persona. Estos valores, esta forma de comportarse en la sociedad ante distintas situaciones, van respondiendo al contexto en el cual se ha formado la persona, van respondiendo a las normas morales, a las reglas de comportamiento que se establecen en la sociedad y estas reglas de comportamiento son para tener una convivencia armoniosa en esa sociedad, ¿ya? Son las normas, soluciones a problemas que se repiten, entonces, se establecen esas normas de comportamiento y los valores que hacen es motivar la actividad en algún sentido para satisfacer esas normas, ¿ya? Vamos a continuar, por favor, con el mismo grupo. Buenas noches, ingeniero, a mí me tocó esta parte, el desarrollo de la personalidad en la autodeterminación. El individuo durante su etapa de vida como estudiante universitario llega a desarrollar una personalidad basado en el interés que muestra en su educación, la predisposición a aprender y el cúmulo de información que va adquiriendo en el proceso de aprendizaje, lo cual genera acciones en la toma de sus decisiones que reflejan en su calidad de vida. Esta partecita le tocó a mi compañera, pero igual lo voy a leer. La educación de valores en la regulación de la actuación. El estudiante en la universidad se hace más flexible para consolidar los valores que tenía antes de entrar en ella. Es por ello que la educación en valores adquiere en este periodo una importancia extraordinaria que funcionan con la perseverancia, posición activa y reflexión personalizada en la regulación de la actuación. Con todo esto podemos decir de manera general que la educación en valores en el estudiante universitario juega un papel de gran importancia puesto que le permiten llegar a forjar una personalidad y que esta personalidad que forja el estudiante le muestra una dirección el enfoque donde él llega a tener determinadas acciones actuaciones en su vida que se llegan a tener como resultado o como efectos las tomas de sus decisiones que van a estar que van a ser como para mejorar su calidad de vida. Ya. Entonces ya hemos dicho la personalidad de las personas se va formando en la infancia luego se consolida en la juventud y la formación o la educación en valores que regulan la actuación de la persona van consolidándose en la universidad. ¿Es cierto? estos valores se aplican con perseverancia con una posición activa de la persona que activa de una manera suscriptiva es decir actúa porque lo hace casi inconscientemente pero también porque reflexiona sobre el por qué actúa de esa manera y también estos regulan la actuación de la persona. ¿Ya? Son las características que hemos visto anteriormente si se dan cuenta tener una posición activa la perseverancia la reflexión que tiene que ver con tomar conciencia del por qué para poder justificar que lo voy a llamar yo ya el siguiente por favor pueden continuar ¿Cómo se llama su compañera que faltó? Se llama la Zule nos comentó y dice que le había pedido permiso porque estaba en el examen de un diplomado si algo sí No vamos a continuar con la vamos a continuar con el tema como actividades curriculares para para implementar los valores en la educación tenemos el cumplimiento de las tareas con el cumplimiento de las tareas nos enseñan a tener responsabilidad a tener perseverancia en lo que hacemos guión y en el sistema educativo también las actividades formativas que nos pueden dar los docentes a tener una buena honestidad un compromiso promovernos la la convivencia en los salones que que no que haya una buena actividad que haya respeto que haya amistad que haya un poco de solidaridad entre los compañeros en el aula y que no no tenemos la obligación de inculcar el amor a nuestra carrera a la profesión que nosotros tenemos de de una o de otra manera nos enseñan la ética profesional cuando entramos a la universidad en toda una manera de una vocación profesional que tenemos y las actividades extracurriculares pueden ser de manera individual que podamos hacer como profesionales salir nosotros por ejemplo en las carreras de derechos nos enseñan a hacer apoyo apoyo legal yo creo que no sé si hacemos otras carreras podemos salir a hacer otro tipo de actividades que podamos nosotros como grupo inculcar los valores de manera grupal podemos ir a hacer un apoyo a un un hogar a un instituto donde nos donde necesiten el apoyo que nosotros podamos dar en la carrera nosotros como abogados podemos hacer este apoyo apoyo legal los enfermeros pueden ir a hacer un apoyo de control arterial no sé son ideas que tengo que se puede hacer de manera extracurricular que no esté dentro del aula un trabajo de apoyo social eso sería gracias entonces con todas las actividades que se programan dentro del aula con todas esas actividades se promueve la adopción o desarrollo o cimentación de los valores de los estudiantes al decirles tienen que entregar la tarea en tal plazo y se va a calificar con menos puntaje a los que entreguen después qué valor les estaremos forjando a los estudiantes responsabilidad y otro puntualidad después exacto después cuando se les dice al que se le encuentre copiando se le va a anular el examen qué valor se le estará forjando ahí honestidad honestidad aunque entre con par pero sobre todo honestidad pues y así y así se van formando el respeto el trabajo en equipo se va se va formando en las mismas actividades no necesitamos una clase bueno la honestidad consiste en no ya les he dicho los valores no se enseñan o no se aprenden por no se adquieren por instrucción es decir por enseñanza los valores se aprenden por la aprehensión ya por la práctica de los niños otras actividades extracurriculares pueden ser como mencionaba su compañera Patricia brindar asesoría hay otras campañas bonitas que hacemos en la universidad a veces de recolectar tapitas para juntar un determinado número y cambiar mil tapitas por un tratamiento para el cáncer de niños otra es recolectar ropita en invierno todo el mundo tiene ropa que ya no le queda o porque engordó o porque pasó de moda o porque envejeció un poquito pero hay familias a las que les puede servir entonces se hace una campaña de recolección a los estudiantes les encanta hay otras campañas en las que nosotros recolectamos juguetes para navidad para los niños igual son actividades extracurriculares en las cuales puedan ir desarrollando valores y las personas se vuelven más felices a la fe les voy a pedir un pito por favor que puedan continuar tengo una emergencia en la casa uno o dos minutos por favor les pido que me esperen ya vayan preparando la siguiente diapositiva ahorita continuamos adelante solamente voy a hacer una analogía con el caso bien delicado que está pasando en Carija toda actividad curricular o extracurricular que debe estar fundada en los valores también debe estar adecuada nuestras normas como sea la ley cero cuatro como es la recismo y discriminación la ley cero siete la ley dos treinta y tres la ley de personas descapacitadas no nos olvidemos que las normas son reflejo también de nuestros valores y de nuestros principios por lo tanto nosotros como futuros docentes debemos tener cuidado al practicar en nuestras actividades curriculares todas estas normas para hacer una clase inclusiva y que no se discrimine o se se caiga en ese tipo de discriminación eso sería mi puntualcito muchas gracias muchas gracias proseguimos por favor entonces hay que entender que puede haber otras ya les dije ya vivimos o siempre hemos vivido en un estado plurinacional donde hay más de treinta y tres naciones y cada nación tiene su contexto sus 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 sistemas morales sus escalas de valores y lo que para nosotros nos puede chocar para la otra persona puede ser algo según su costumbre positivo entonces tenemos nosotros que tener esa perspectiva amplia y lo que dice Midori la inclusión es una característica o habilidad del docente el de la interculturalidad de entender las distintas culturas ser tolerante entre sí y promover esa tolerancia ya continuemos por favor bien voy a continuar con la exposición con relación al tema no descuidándonos del tema en particular el título en este caso de cómo lograr una buena educación en valores en este caso la motivación profesional la motivación profesional es uno de los factores de primer orden dice en la educación de valores del estudiante o universitario en este caso dentro de esto está la motivación extrínseca que es lo que constituye la parte exterior es decir es un estímulo en este caso diremos qué es lo que es la motivación la motivación es aquello que te lleva aquel impulso aquel deseo de seguir adelante es decir entonces dentro que corresponde a esto a lo que es la motivación tenemos la motivación extrínseca y la motivación intrínseca en este caso mi persona va a hablar con relación a la motivación extrínseca que es un dice que es un estímulo que nos impulsa a actuar que son provenientes del exterior de la actividad que realizamos puede ser en este caso un impulso de esto por ejemplo que nos lleva un ejemplo de decir una persona que tiene una profesión y que está trabajando puede ser que no le guste en el trabajo que está pero le motiva en este caso a continuar con ese trabajo por el salario o por el sueldo que va a percibir a fin de mes en otro en otro de los casos por ejemplo que es una es un ejemplo de dinero que es de manera exterior y un reconocimiento también de igual manera como si también otro ejemplo por ejemplo es cuando uno conoce a una señorita una dama por ejemplo así hay algo que nos llama la atención o hay una motivación exterior para poder seguir adelante o enamorarla en otros casos dentro de lo que corresponde a la motivación en este caso hay una una pequeña fórmula que corresponde que la motivación dice que es igual a un deseo más una meta en otros casos y más a los facilitadores en este caso nosotros como futuros profesionales en este caso como futuros educadores en este caso tenemos que buscar eso desde un punto de partida de vista así como su persona lo hace hay diferentes estrategias de cómo motivar en este caso al alumno o al estudiante uno de ellos es de la misma manera de cómo usted lo hace que a través de juegos por ejemplo online que se motiva en este caso al estudiante o al participante a querer seguir adelante voy a estar empeñado en aprender en este caso eso sería con relación a mi exposición va a continuar en este caso mi compañero Yamil Yamil Buenas noches ingeniero bueno un saludo cordial a todos los compañeros de diplomado bueno yo voy a explicar también de manera puntual respecto a lo que tendría que ser la motivación intrínseca bueno la motivación intrínseca como su nombre mismo lo dice es algo interno humano es un impulso que sentimos que proviene de nuestro interior este tipo de motivación personal muy relacionado con nuestro crecimiento personal y nuestra autorrealización en este caso sentimos placer y satisfacción en el proceso de hacer la actividad bueno en realidad es hacer algo ¿no? digamos por el bien de la satisfacción personal voy a poner un ejemplo con relación a a un estudiante universitario voy a poner un ejemplo un estudiante por ejemplo un estudiante puede estar digamos motivado para leer ¿no? para la lectura porque satisface su curiosidad sobre él mismo sobre el mundo digamos proporciona una sensación de cama es algo satisfactorio podemos decir para él ¿no? pero con relación al docente el docente tiene que conocer a su estudiante como individuo y al conocer al estudiante como individuo en la práctica digamos de la docencia debe actuar de manera dinámica cambiar de estrategia en clase digamos así para que al estudiante lo mantenga interesado en la clase ¿no? entonces bueno es importante ¿no? la motivación intrínseca del alumno como también del profesor toda vez de que hace de que podamos en el caso del estudiante aprender mucho mejor hacer digamos hacer digamos una una muy buena persona dentro del aula etcétera etcétera eso simplemente es mi parte ingenierica gracias entonces acá pueden observar ustedes que la motivación profesional es un factor grande grande para poder enseñar en valores a los estudiantes universitarios es decir mostrarles cómo es el desempeño profesional y qué valores necesita un profesional de esa carrera de esa profesión para para comportarse de esa manera saben que las competencias que tiene que desarrollar un profesional son la del conocimiento después son saberes conceptuales después están saberes referidos a las habilidades y después saberes referidos al comportamiento saberes actitudinales los valores están ahí en los saberes actitudinales cómo se comporta la persona porque son los valores los que mueven a la persona a comportarse o actuar de determinada manera entonces se ha visto que ejemplificando o mostrando el ejercicio profesional o en qué situaciones del ejercicio profesional se tiene que presentar esos valores el estudiante ahí se motiva por aprender mucho ya entonces siempre más con la actividad que con las clases magistrales de enseñar cómo comportarse y con premios bueno todos los que todos los que hagan la campaña de la ropita en invierno van a tener cinco puntos bueno todos los van a hacer pero con una motivación extrínseca pero hay otros que que ni siquiera necesitan nota y me cuentan después de haber realizado las campañas de donación los estudiantes se sienten muy contentos y dicen y ahora ¿cuándo podemos hacer otra actividad? es decir les llenó de satisfacción haber podido actuar de esa manera se les hace referencia con la responsabilidad social de las empresas en la cual se dice una persona es miembro de la sociedad al mejorar la sociedad al hacer nosotros un aporte para mejorar mejora el entorno y ese entorno en el que vivimos mejora las condiciones para nosotros mismos entonces es un ciclo un ciclo virtuoso no un ciclo vicioso es un ciclo virtuoso una espiral de desarrollo en la cual nosotros realizamos una acción transformamos a nuestro medio ambiente nuestro ambiente nos transforma a nosotros pero para mejor ¿ya? entonces hagan analogías con el desempeño profesional y con los valores que quieren ustedes inculcar en sus estudiantes ¿ya? imagínense profesionales honestos puntuales responsables disciplinados no necesitan que su mamita a los 30 años vaya y les digo hijito tienes clases del diplomado ¿a qué hora vas a hacer tu tarea? no eso ya no un profesional ya no se comporta de esa manera entonces muéstrenles así cómo cómo ir desarrollando esos valores ¿ya? el copiar en un examen nos va a provocar que que haya corrupción y van a ser las personas que van solicitando los diezmos y que esmos y que esmos los sobornos y al final que caen los puentes y personas mueren ¿no es cierto? entonces ahí hay que mostrar en el ejercicio profesional cómo influyen esos valores ¿listo? continuemos por favor bien ingeniero buenas noches creo que hemos sido los el último en la exposición con relación a la ilustración de cómo lograr una buena educación en los valores bueno si los compañeros tienen alguna pregunta o alguna duda estamos aptos para poder absolverlos los integrantes del grupo está muy bien alguna consulta si no pasaríamos al grupo tres gracias no hay consultas del grupo tres pueden compartir la pantalla los del grupo tres recién estoy regresando Inge se cortó de mi laptop el internet no sé qué pasó tuve que entrar por el celular ya ya prosigan entonces Juan Carlos el grupo tres somos cinco nosotros ya el grupo tres entonces un momento en los docentes universitarios como bien sabemos la psicopedagogía es una disciplina caracterizada por su presencia en el campo de educación esta disciplina es una rama de la psicología que se encarga de aplicar los conocimientos tanto conocimientos tanto psicológicos como pedagógicos ¿no? a problemas propios del campo educativo como bien sabemos todos que el docente universitario es un especialista en su propia profesión como lo somos todos nosotros en este momento pero carecen de formación pedagógica y puntualmente todos nosotros del grupo de posgrado nos encontramos en este punto que estamos recibiendo un curso podríamos decir un un curso pedagógico psicopedagógico para formarnos como docentes porque en nuestra carrera universitaria hemos sido preparados para nuestra profesión pero carecemos de una formación pedagógica y y y a ese a ese término se va la formación pedagógica de los docentes universitarios y a través de de este posgrado que estamos adquiriendo vamos a tener una formación sistemática por tanto es imprescindible que el docente universitario reciba la preparación psicopedagógica necesaria para diseñar ejecutar y dirigir un proceso de enseñanza aprendizaje que propicie la educación de valores es decir que que el docente estudiante van de una forma dialogada en enseñar y aprendizaje ese sería y le paso un momento un momento antes de pasar entonces miren la formación psicopedagógica la forma de enseñar tomando en cuenta el comportamiento de los estudiantes ¿no? y de los docentes también el proceso dialógico docente alumno nos dice que esta formación de valores tiene que estar enmarcada en el diálogo constante en la comunicación educativa entre docente y estudiante durante el mismo proceso de enseñanza aprendizaje después ¿cómo se van a formar los valores? a través de métodos participativos en los cuales los estudiantes tienen que participar ya les dije van a aprender los valores aprehender como hace la policía con los malos va a apropiarse a internalizarlos luego a través de actividad a través de participación de los mismos estudiantes ¿ya? sí eso lo va a hacer mi compañera y la comunicación también basada en el respeto muy bien continuamos entonces buenas noches siguiendo y continuando con la con el desarrollo de este punto que nos ha tocado como grupo yo voy a hacer una mención de los elementos que son muy importantes y que consideramos nosotros importantes en este proceso de enseñanza aprendizaje como punto número uno tenemos el proceso dialógico entre el docente y el alumno que es como bien usted lo decía que se genere un diálogo y que no simplemente el alumno sea como un objeto un objeto de recibir información y nada más sino de que pueda generarse una participación para ello es muy importante la buena implementación de los métodos participativos como instrumentos de interacción entre el docente y el alumno es decir las estrategias que el docente va a utilizar para poder generar este diálogo generar este proceso de enseñanza aprendizaje así mismo esta conversación que se genere entre docente y alumno siempre esté basada en el respeto humano en esta primera diapositiva nosotros hemos tratado de hacer un resumen y en palabras claves poder explicar este punto que nos ha tocado y más a detalle mis compañeros van a ir un poquito profundizando más a través de unos esquemas que también hemos podido realizar le cedo la palabra a mis compañeros gracias adelante continuando con el tema al hablar sobre la psicopedagogía en docentes universitarios se habla sobre que el docente es un especialista en su profesión ya sea un agrónomo un ingeniero civil pero carece de formación pedagógica por lo que es necesario que reciba una preparación para que él a la vez pueda diseñar ejecutar y dirigir un proceso de enseñanza aprendizaje pero no dejando de lado generar valores en el estudiante ya sean de forma como un modelo a seguir y también la forma de cómo llegar al alumno de manera psicológica de que se entretenga se mantenga motivado en las horas de clases y también de que pero lo importante es transmitir valores éticos y morales a los alumnos buenas noches voy a continuar con lo que es la exposición en la parte de proceso en lo que es enseñanza y aprendizaje podemos definir primero que enseñanza es este el proceso mediante el cual vamos a transmitir conocimiento sobre una materia y aprendizaje va a llegar a ser lo que es la acción de instruirse y el tiempo que va a llevar esta esta acción entonces podemos plantear que el proceso de enseñanza y aprendizaje va a ser un sistema de comunicación que se van a generar estrategias que nos lleven hacia lo que es el aprendizaje sobre esto también podemos decir que el estudiante cuando deja de ser un objeto de aprendizaje es decir de repetir mecánicamente digamos como como dicen aprender solamente para el examen y no aprender para la vida entonces una vez que entiende esa parte va a empezar a procesar lo que es la información y va a empezar a formar sus propios criterios y a condicionar sus valores y por otra parte el el docente tiene que hacer situaciones de aprendizaje que propicien al estudiante a que sea perseverante tenga una participación activa para eso va a utilizar los métodos participativos como una vía importante para lo que va a llegar a ser el desarrollo del estudiante y también es importante mencionar la comunicación que tiene que existir entre el profesor y el alumno que tiene que ser con el respeto mutuo con confianza donde el docente sea un modelo educativo la siguiente diapositiva aquí está ahí como explicaba nosotros esa es la como explicaba los métodos participativos ya de la enseñanza y aprendizaje eso sería Lisa le va a explicar después otro compañero ya continúen por favor aló buenas noches buenas noches continúen bien o sea continuando con la con el tema de la formación psicopedagógica de los docentes universitarios se tiene que entender también que todo docente al ser un formador al ser un formador de nuevos profesionales tiene que tener tiene que tener bastantes conocimientos sobre los métodos a enseñar dentro del proceso de aprendizaje enseñanza aprendizaje a sus alumnos los métodos participativos que debe emplear el docente en el aula debe ser de manera que el estudiante tenga que ser un sujeto activo dentro de la clase y también desarrollar actitudes que vayan a comprender el tema a desarrollar se debe propiciar una posición activa de parte de los educandos también debe ser propicia la reflexión personalizada esto quiere decir de que dentro de un contexto donde se tiene varios alumnos que son de diferentes estatus sociales cada uno presenta un rasgo personal social entonces el docente debe adquirir conocimientos para analizar el entorno y hacer propicia la posición activa de estos alumnos y también la reflexión personalizada a cada uno de ellos cuando estos no puedan entender ciertos aspectos que se está impartiendo dentro del proceso del proceso de la enseñanza y aprendizaje la comunicación es importante dentro de este proceso ya que el profesor y el alumno debe estar esta comunicación debe estar basada fundamentalmente en el respeto mutuo en la anterior clase habíamos hablado de esta situación de que en la actualidad por ejemplo se confunde mucho estos aspectos y el y el licenciado explicaba en el este de que nosotros como futuros docentes debemos marcar nuestros límites con nuestros con los alumnos y con principalmente con con los alumnos femeninos porque el tocarle el brazo ponerle la mano al hombro esto podría conllevar a una situación que se pueda malinterpretar y puedan poner en conflicto a los docentes entonces la comunicación entre el profesor y el alumno debe estar basada fundamentalmente en el respeto motuo el respeto recíproco que debe 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 existir generando confianzas y las relaciones auténticas profesor alumno simplemente eso gracias Gabriel usted estaba trabajando en entre ríos estableciendo la energía si estamos seguimos muertos todavía aquí seguimos tenemos problemas en el área tenemos en el área rural problemas todavía gracias por hacer el esfuerzo de estar en la clase Gabriel no se preocupe gracias continuemos por favor pues todos del grupo si es todo ya muy bien entonces tenía que hacer una conclusión una compañera pero creo que está mal su señor envió un mensaje al grupo ¿quién es ella para que tome en cuenta esa situación? López creo que es el apellido María López María López María López ya ingeniero tenemos otra compañera también que no pudo asistir por problemas laborales ya gracias Gabriel es Nila Hoyos Hoyos sí estaba en el hospital dijo ¿no? sí sí no sé si le habrá llamado sí estaba participando al principio de la clase gracias Gabriel entonces continuemos por favor el siguiente grupo bueno aquí veíamos el principio de esas dualidades ¿no es cierto? de la expresión de los valores en el comportamiento de las personas en la actuación de las personas una posición activa o pasiva la pasiva es en la que uno actúa según el valor pero por influencia externa y la activa la hace casi instintivamente la persona luego la reflexión personalizada sobre el por qué actúa según ese valor y cómo estos valores regulan la actuación del estudiante ¿no es cierto? continuemos por favor el siguiente grupo entonces el grupo cuatro un punto muy importante también que tal vez se nos ha ido a mencionar dentro de este discípulo hola no se escucha muy bien Ivana creo que está mal la señal de Ivana no se escucha bien no se escucha nada no sé si es mi señal o digamos algo pasó ¿no? ya ¿ya está? no señal tal vez no se escucha a ver intenta nuevamente Ivana no se escuchó nada o si es necesario cortar la cámara para que se escuche todo lo que tienes que decir ¿se me escucha? ahora sí ahora sí bueno como le decía quizá un punto muy importante que se nos ha ido a mencionar y que estaba en la primera diapositiva y que es un breve resumen en realidad de este punto es que el docente se debe interiorizar e interesar en el desarrollo psicológico y moral del alumno para de esta manera poder convertirse en el modelo a seguir en este caso quizá en la experiencia que nosotros hemos tenido en el colegio podemos decir así ¿no? qué recuerdos o qué experiencias hemos tenido de nuestros docentes en la universidad lo que nos está pasando con nuestros docentes en este diplomado y cómo vamos a ser nosotros también como futuros docentes que es para lo que nos estamos formando y para lo que hemos decidido tomar este curso entonces en todo el sentido quizá el docente va a ser nuestro líder y nuestro modelo a seguir tanto en valores en todo en todo lo que vaya a aplicar o compartir con nosotros de acuerdo a su experiencia y a sus conocimientos adquiridos valores que lo que dice tiene que ser lo que aplica lo que nos enseña también de esa manera ser todo real ¿no? no decirnos una cosa quizá o nosotros también a nuestros futuros alumnos y que nos da la oportunidad ser de esta de esta forma ¿no? realmente ya muchas gracias por el aporte está muy bien Ivana solo les recomiendo que eliminen la palabra alumno de su vocabulario porque alumno viene sin lumen sin lumen es luz es decir sin luz no iluminado y las personas no son no iluminadas no es que el conocimiento los va a iluminar o el maestro los va a iluminar entonces mejor utilizamos la palabra estudiante en lugar de alumno ¿ya? pero está muy bien todo lo que lo que ha formulado Iván en el aula los docentes nos convertimos en el molde en el modelo para que los estudiantes puedan aprender no solo el conocimiento sino que también aprenden otro conocimiento respecto a la forma de comportarse van copiando los valores del docente si el docente es responsable el estudiante va a ser responsable si les mencionaba si el docente es un borracho los estudiantes van a ser borrachos o algo así ¿no es cierto? entonces tenemos que tener mucho cuidado y para enseñar en valores estas frases esta frase que mostraron al final de esta diapositiva es muy importante el docente debe saber muy bien debe interiorizarse en la profesión para la cual está enseñando la carrera bueno creo que en el siguiente grupo lo van a mostrar la carrera para la cual se está dando esta materia qué profesión va a ser qué características tiene y ahí esforzándose el docente por identificar el conjunto de valores necesarios para esta carrera o en ejercicios de la práctica profesional ir mostrando los valores que tienen que aplicar ¿ya? pasemos entonces al siguiente grupo por favor sería el grupo 4 el grupo 4 por favor grupo 4 ya el grupo grupo 4 este va a exponer estrategias para la formación de valores en el proceso docente es importante saber que para decidir una estrategia en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe tener claramente estos elementos estos puntos el primero es el conocimiento del desempeño profesional de la profesión para la que se debe educar a sus estudiantes es importante que para los educadores para los docentes tener el suficiente conocimiento de todas las labores que se realiza como profesional porque estas van a ayudar a enfocar la enseñanza de valores importantes de acuerdo a las tareas al tipo de tareas que se realizan diariamente en el desempeño de la profesión por ejemplo si una clase se prepara para estar en el campo de las finanzas se les enseñará el valor de la honestidad y lo importante que es manejar con veracidad los procedimientos que se realicen también tenemos este otro punto que serían los valores que son adquiridos o desarrollados por un docente en la participación activa dentro del campo laboral este punto ayudará a los estudiantes a tener una visión mucho más real de los eventos de la vida y esto llevará a una reflexión sobre la importancia de desarrollar valores y aprender de las experiencias del docente otra estrategia es el conocimiento general del plan de estudios de la carrera este punto esta estrategia es tomada en cuenta por la razón que permite al docente tener una visión más clara de la realidad de los estudiantes y a enfocar de la manera más apropiada sus objetivos educativos es decir los valores que le van a servir a futuro como estudiante y como profesional bueno continuando con la exposición generalmente también tenemos que ver otro de los puntos tenemos que tener en cuenta las formas de docencia y también de evaluación generalmente las formas de docencia podemos ver también los diferentes tipos y roles como estuvimos avanzando en el anterior módulo dependiendo cada docente escoge generalmente la forma de cómo ejercer también la docencia frente a sus estudiantes puede escoger ejemplo y utilizar la metodología tradicional generalmente la universidad autónoma Juan Miseriz Saracho utiliza el histórico cultural ahora generalmente creo que está en días de desarrollo poder desarrollar y adquirir lo que es la pedagogía de competencias también tenemos otros el conductivo aquí generalmente el docente escoge cuál de estas formas o escuelas generalmente él va a aplicar dentro de su área generalmente como docentes y dentro de ello también impartimos los diferentes tipos de evaluaciones que pueden generar generalmente se le orienta aquí el docente debe de tener evaluaciones de diferentes tipos de manera no ser todo el tiempo lo mismo lo mismo debe hacer evaluaciones didácticas formativas y también somáticas que también tienen que evaluar totalmente conocimientos habilidades capacidades de sus destrezas también como ejemplo actitudes e intereses y expectativas de ese estudiante o alumnado dentro del papel del formador generalmente como docente es el centro del eje y de ser de formar generalmente tiene que hacer un seguimiento y evaluación permanente al estudiante debe de realizar también innovación educativa como ahora lo estamos realizando utilizada y apoyada también por las tips que son totalmente programas y desarrollos a nivel de páginas web ejemplo también tenemos que el mediador debe hacer la construcción del conocimiento y la guía también para el estudiante y ejemplo a seguir también debe hacer el asesor y orientador de los diferentes tipos de actividades que él pueda realizar esto generalmente es muy importante porque las formas de docencia no debe ser monótono debe ser constante y debemos optar por la mejor también que tal vez en este momento para mi punto de criterio fuera la de competencia poder valorar generalmente las actitudes conocimientos como indica de ese estudiantado la siguiente por favor dentro otro tenemos que el conocimiento de las características personales tanto de los estudiantes como también tanto en los grupos que conforman generalmente ellos realizan de forma y hay que hacer también de forma individual ya que tanto el aprendizaje como la educación son procesos individualizados sin dejar de tener presente la influencia del grupo generalmente pasa en situaciones de clase cuando hacen trabajos de grupo generalmente bueno sabemos que tener en cuenta que dentro de un grupo de 5 o 7 estudiantes generalmente son 3 a 4 que les llegan a desarrollar la temática o el contenido y a veces quedan estudiantes como por decir irresponsables que no pueden realizar el trabajo a tiempo y obviamente eso tenemos que ver la calificación generalmente a veces somos y calificamos de manera o se califica de manera grupal esto puede llegar a afectar también hacia los otros estudiantes dependiendo del desempeño que ellos realizan en sus trabajos cuando falta una parte de porcentaje de trabajo hay veces generalmente los docentes anulan o bajan la nota a todos de manera grupal y generalmente esto también tenemos que individualizar y poner en cuenta el trabajo individual como también el trabajo grupal para eso tenemos que organizarnos también las condiciones de enseñanza ver el trabajo que el grupo ha realizado y también individualmente cómo lo ha realizado ejemplo la investigación la innovación y la planificación que ellos han podido realizar respecto al contenido el tema que se les ha podido dar ¿no? Siguiente Puede continuar por favor Desarrollo de una comunicación efectiva La comunicación efectiva tiene que ver con entender las emociones e interacción entre la información que se elige como catalizador Es tener la capacidad de escuchar y comprender del todo sobre la información y datos que se reciben Recordemos la siguiente frase Entendernos para ser entendidos La comunicación es efectiva por ejemplo en una empresa o organización cuando comparten la información entre ellos entre los socios La comunicación también es efectiva cuando la información se presenta de manera completa y de manera clara Utilización de métodos participativos en la resolución de problemas profesionales La metodología participativa es una metodología de investigación que consigue a los participantes del proyecto como agentes activos en la construcción del conocimiento y no como agentes pasivos o simples receptores De esta forma promueve que todos los participantes contribuyan de forma activa al proceso de enseñar y de aprender en lugar de recibir pasivamente la información de expertos de afuera que en ocasiones pueden desconocer o entender debidamente los temas locales De esta manera se promueve que todos los participantes puedan contribuir con sus conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje Aquí me toca Compañeros ¿Quién tiene que hacer esa parte o tal vez podríamos pasar por ahí no está el compañero? Pasen por favor ¿Quién tenía que explicar eso? A ver dígame su nombre para que lo revise Ya Pasen por favor Bueno esa esa parte la voy a explicar yo hablamos de aplicar estrategias con formación de valores en el docente Bueno serían este tipo las asignaturas que se dan tienen que ayudar a solucionar problemas reales en la sociedad y todo tipo y todo tipo de contenidos tiene que identificar o sea ayudarnos a identificar los actores principales que forman parte de ese problema en la sociedad entonces claramente nosotros tenemos que ser capaces de identificar problemas a través de nuestras asignaturas y esa es una de las estrategias más importantes que se utiliza en la universidad porque siempre nos dan trabajos o proyectos que tengan que ver con identificar un problema y proponer una solución entonces ahí se está aplicando la estrategia de que las asignaturas tengan relación entre ellas y que podamos nosotros a través de ellas poder identificar problemas reales en la sociedad y poder aportar con todo el conocimiento que uno va adquiriendo nosotros vamos a ir desenvolviéndonos y desarrollando soluciones para esos problemas pasar por favor la búsqueda de contenidos multidisciplinarios quieren quiere decir que todos los contenidos tienen que tener relación entre ellos o sea que las disciplinas deben estar interrelacionadas para poder apoyarse y guiarse entre ellas por ejemplo dice que cada materia o cada disciplina va a aportar con su propio esquema conceptual y sus métodos de desarrollo un ejemplo puede ser que expertos en distintas materias forman un equipo de trabajo puede ser que haya ya en el ámbito profesional si hay un proyecto va a haber uno que sea encargado de finanzas va a haber otro que sea que esté encargado de del tema estadístico y el tema de conocer las leyes para poder aplicar un proyecto para poder ejecutarlo entonces a eso se refiere de que el contenido que se dé en la universidad tengan relación tengan relación las disciplinas y que cada uno pueda aportarse apoyarse entre ellas otro ejemplo también podemos realizar un proyecto de ámbito económico es necesario conocer y trabajar con materias de finanzas investigación de mercado comercio internacional entre otras y bueno ahí estaríamos aplicando esa estrategia de enseñanza la que actualmente se aplica en la universidad está esa estrategia cuando nos dan un proyecto nosotros tenemos que empezar a revisar y hacer relacionar las materias que estamos llevando y apoyarse en ellas con el conocimiento que uno ya ha adquirido hasta el momento o seguir investigando eso sería todo en cuanto a mi parte que me tocó ya continúen por favor buenas noches buenas noches ingenieros buenas noches buenas noches compañeros del curso a mí me tocó el último punto muy importante a mi parecer detección de los principales problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje un problema aparece cuando la persona tiene dificultades para aprender o falla hasta utilizar una habilidad específica requerida para resolver una situación como puede ser atender memorizar planear analizar elaborar un juicio elaborar una hipótesis sintetizar información jerarquizar acciones comparar elementos por mencionar unas habilidades algunas actitudes que pueden observarse y dar sospecha de dificultades en el aprendizaje son fallas en el entendimiento y seguimiento de las instituciones dificultad para recortar lo que se acaba de decir o explicar deficiencia en el dominio de las destrezas básicas para aprender lectura y comprensión copia de texto síntesis análisis de textos resolución de problemas matemáticos planeación de proyectos elaboración de un texto por mencionar algunas facilidad para perder o ser de cosas fallas en la comprensión de conceptos abstractos o de diálogos que contienen información nueva problemas para tener información a largo plazo para mantener la atención de manera sostenida pobre organización expresarse verbalmente o de manera escrita deficiencia en el razonamiento de ideas complejas o abstractas dificultad para expresar verbalmente lo que se ha entendido en realidad este punto de detención de los principales problemas en el proceso enseñanza aprendizaje son estos sin embargo considero que en la práctica en la práctica considero que hay otros aspectos que son importantes Pedro por favor nuevamente el micrófono sí decía que estos son los problemas para la detención de los principales problemas en el proceso enseñanza aprendizaje sin embargo considero que en realidad existen otros problemas que no están descritos aquí lo que se puede investigar es la poca motivación que existe por parte de los alumnos es un déficit de la atención mucha distracción de los alumnos el poco trabajo que tienen ahora con la práctica virtual que están pasando es poco trabajo que tienen por parte del estudiante otro aspecto de la apatía que considero que es un problema para el aprendizaje y este también es la falta de material de trabajo que tienen no cuentan la mayor parte de los estudiantes con material que pueda sustentar un aprendizaje correcto el serial como me tocó la parte de disponer la atención de los principales problemas en el proceso enseñanza aprendizaje gracias continuemos entonces el último grupo ya vamos a terminar luego les voy a dejar el casco y les voy a dejar las instrucciones para que puedan reunirse en grupos ahí ya voy a permitir que sean grupos por afinidad debido a la dificultad que tienen para poder reunirse entre todos ¿no es cierto? entonces rapidito ya el último grupo no pasemos de las diez y media por favor para que este dije me voy a disculparme me paso a retirar están cerrando el edificio donde trabajo entonces ya me están botando y de todas formas me voy a poner al día con mi hermano o con mis compañeros de grupo entonces voy a estar al día en lo que quede ¿sí? y puedes ir viendo en el celular lo último de la presentación es que me tendría que aceptar en la claro yo lo agrego en el celo ya con mi combinado es el celular pero me va a aceptar continuemos por favor continuemos entonces esto sería entonces todo por este grupo el grupo 4 el grupo 5 rapidito por favor listen ¿será que puede compartir por favor las diapositivas? ¿sí? 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 o algún otro miembro del equipo por favor o algún otro miembro del equipo por favor o algún otro miembro del equipo Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con las explicaciones. El grupo 4 le tocó, perdón, el grupo 5 le tocó lo que es la formación de valores en el contexto universitario. La educación y formación de valores. La educación y formación de valores. Lo que se puede resumir aquí es de que los valores se dan de forma gradual en base a lo que va a pasar el estudiante. Y eso se ve reflejado en las diferentes circunstancias que pasa para llegar a lo que es la etapa de la vida profesional. Sabemos de que los valores se generan en base a los conflictos y tal vez a lo que es la vivencia. Y en base a eso es donde se van arraigando más los valores más importantes y donde ya el profesional puede determinar cuáles son los que va a usar, yo creo, en su vida. Entonces, yo creo que se resumiría en eso. Ya, continuamos, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches a todos. Bueno, yo continúo lo que es el tema. Bueno, en el siguiente diapositiva podemos ver la importancia, la gran importancia que significa esta restauración. La formación de valores es tan importante como el propio contenido que se imparte en cada una de las asignaturas. Se trata, por lo tanto, de que el sistema de conocimientos y habilidades tenga implícitos los valores que se forman. ¿Qué nos dice esto? Bueno, un ejemplo, que como nosotros nos estamos formando como docentes, así como nos preparamos ya sea un tema específico, en este caso, como vemos aquí, un pequeño cuadro. Un poquito más claro, por favor, José, no se le entiende, no sé si está bostezando o está con sueño o es la mala señal, pero es más claro, por favor. Ya, bueno, volviendo entonces. Y es la diapositiva correcta, los demás del grupo, por favor, apóyenlo. Ya, ahorita estamos en la segunda diapositiva. Ya, este, como podemos ver, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Quién está? Por favor, Alejandra, la siguiente diapositiva. Esta es la siguiente. La siguiente, por favor. Ahora, aquí les decía que tengo un pequeño mapa conceptual donde nos refleja la gran importancia que es la formación de valores dentro de un, dentro de docencia en estos casos. Aquí, como podemos ver el contenido, el contenido nos refleja el, digamos, en este caso, la materia, podría decirse, la materia, y aquí saltamos lo que es el sistema de conocimiento, lo que es el, la importancia que, que en otros, los conocimientos que tenemos en el área, ¿no? Tenemos en el área, ¿no? Tenemos en el área, ¿no? Tenemos bastantes que tendría que ser. Aquí es la metodología, todo relacionado con los valores, es decir, si queremos impartir buenos conocimientos, tenemos que saber re bien de la materia. Saber metodologías donde implique, por decir, temas prácticos, anécdotas que puedan así el estudiante reflejar y todo basándose en los valores, valores, ¿no? Estudiantes. Siguiente. Siguiente. Buenas noches, Inge, buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a explicar, voy a continuar con la exposición. Me tocó esta parte, voy a empezar con una pregunta, ¿cómo formar valores a los estudiantes? Una de las estrategias sería realizando actividades vivenciales dentro de las asignaturas. Las actividades vivenciales pueden generar una experiencia favorable para nuestros estudiantes. A través de experiencias vividas, ya sea nosotros como docentes, podemos enseñarles a nuestros estudiantes a enfrentar las situaciones allá afuera, en el mundo, allá afuera. Por eso es importante que nosotros, como futuros docentes, practicamos los valores para que haya un cambio en la sociedad y así transmitir de la mejor manera valores a nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Gracias. 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 Buenas noches. Continuando con la disertación, dentro de los objetivos instructivos existen elementos que van a contribuir al logro de los objetivos educativos. En este sentido, se considera necesario para favorecer el desarrollo personal, social y ambiental de los alumnos. En el ámbito personal, de mejorar el autoconcepto y la autoestima de cada alumno tiene de sí mismo. También, favorecer en los alumnos el autoconocimiento y la aceptación personal. Promover la autonomía de los alumnos al tomar decisiones y responsabilidades en estas acciones. En el ámbito social, podemos decir que mejorar también las relaciones de grupo y el clima de clase. También aceptar al compañero sin importar raza, condición social, religión. Segurar autónomamente los conflictos por vías no violentas, como también conocer y valorar manifestaciones culturales diferentes a las nuestras. Por último, el ámbito ambiental, respetar el medio ambiente, preocuparse por la conservación y la mejora del mundo. Continúen, por favor. El que no lo hace, queda como se dice fundamentalmente, que es un chupa del docente, que es un seguidor del docente, que es el que le pasa los datos al docente, de quién son los que copian. Y eso deja mucho que desear en cuanto a los valores que el alumno trae desde la casa a la universidad, al colegio. Aquí se puede ver, por ejemplo, la falta de ética del estudiante, la falta de moral, respeto a sí mismo, autoestima baja del estudiante, falta de superación y cero espiritualidad. Entonces, eso se ve mucho en los estudiantes desde el colegio, siguen en la universidad y no paran. Hace rato ya hemos tocado en otros temas con otros compañeros que estaban exponiendo y se tocó el mismo tema. O sea, se debe cortar. Y por qué no se lo hace, porque la mayoría lo toman como algo normal. Entonces, podemos ver que los valores están muy, muy bajos en nuestros estudiantes, en nuestra sociedad. Y eso, usted seguramente no lo va a dejar mentir, ingeniero, que eso es normal en nuestros estudiantes. Valores muy bajos en cuanto a autoestima. Se engañan ellos mismos. No engañan a los docentes, porque al fin y al cabo, el perjudicado no va a ser usted o los docentes. Va a ser el estudiante que a sí mismo se está haciendo daño. Sí, se da precisamente por un sistema de antivalores que es promovido por la misma sociedad, en la cual si uno está haciendo cola, viene uno, se cuela, se correctó el tren, ¿no? Se mete adelante fingiendo que estaba haciendo cola desde temprano. Y él es reforzado positivamente, siendo aplaudido por su creatividad, por su astucia, por su picardía. Se está promoviendo un sistema de antivalores o cuando el presidente comete delitos de índole sexual con menores de edad y en lugar de ser decriminado es más bien aplaudido. Se está promoviendo un sistema de antivalores que está siendo malinterpretado por toda la sociedad. Y dice, si esta figura pública hace esto, que está mal, que incluso según las leyes está mal y es aplaudido, el resto de la gente, ¿qué va a hacer? Van a descuartizar a las personas, van a asesinar o van a hacer cosas peores, ¿no? Entonces el sistema de valores está como que invertido y es una labor muy importante la que se tiene que realizar en la universidad. Yo por lo menos en el aula les advierto a los estudiantes que cuando hay copia se puede incluso iniciar proceso y expulsarlos de la universidad boliviana, de todas las universidades estatales, de todas las católicas y de toda la TENI. Porque la corrupción no se tiene que permitir y está en los estatutos de la universidad. Se promueven los valores de distintas formas, no solo con el conocimiento formal, con el contenido formal de la materia, sino de a poco. Y con el mismo ejemplo no está explicitado, pero en todas las actividades estamos calificando esos valores, ¿no es cierto? Estamos reforzando los valores positivos. Y es complicado, pero hay que hacerlo, Juan Carlos. Les agradezco a todos por haber tenido la paciencia de estar hasta ahorita. Voy a armar grupos, voy a armar grupos dos veces, pero solo para que tomen en cuenta en qué grupo tienen que actuar. Ahorita voy a armar 10 grupos para que resuelvan el CAHOOT. El CAHOOT, ustedes se ponen de acuerdo ya en el chat de WhatsApp, se van a poner de acuerdo qué día y a qué hora pueden entrar a resolver el CAHOOT. Va a durar 15 minutos. Yo lo voy a dejar abierto hasta el día miércoles. Ustedes escogen qué día durante 10 minutitos, se reúnen en grupo, alguien abre una sesión de Zoom para los miembros del grupo, y ese dato comparten y van resolviendo el CAHOOT. ¿Ya? Y luego voy a armar otro grupo, otro grupo para la tarea. ¿Ya? Entonces, en este momento voy a armar. Un puntito para tomar en cuenta en el CAHOOT. ¿Sí? El CAHOOT solamente ingresar 10 veces o 10 participantes, ¿no es cierto? ¿Para por afinidad? En el CAHOOT, en el CAHOOT no, en el CAHOOT va a ser al azar. Voy a armar entonces, son 33, 7 grupos para el CAHOOT. ¿Ya? Ese es el problema, es que si uno lo erra, digamos, puede salirse y volver a entrar y le quita el espacio, digamos, a otro. Eso les pido que sean responsables porque si bien no es por nota, es un lugar, un espacio más de aprendizaje. Todo lo que hemos visto ahorita, a pesar que ha sido cansador, se va a clarificar más con el CAHOOT. Por eso les pido que entren solo en grupo. ¿Ya? Solo en grupo. Entonces, los voy a mandar un ratito, solo tres minutitos para que ustedes saquen captura y vean con quiénes están. O mejor no, ya ahorita, sí. Entren por favor, tres minutitos y mientras yo les vuelvo a hacer los grupos ya para que hagan por afinidad para el siguiente trabajo. ¿Listo? Entonces, entren un ratito nada más para saber quiénes van a entrar al CAHOOT y cuándo. ¿Listo? Aquí vamos a terminar la sesión del día de hoy. Vamos a terminar aquí la sesión del día de hoy. Y el asado. Vamos a terminar aquí la sesión del día de hoy. El CAHOOT va a estar abierto hasta el día martes al mediodía, hasta el martes a las doce. Ya han visto con quiénes tienen que coordinar para responderlo. Mejor si lo hacen mañana, por ejemplo, porque los conocimientos están frescos de lo que hemos avanzado el día de hoy. Y ya les voy a pasar luego las instrucciones de cómo tienen que participar. Vamos a hacer un trabajo de grupo de expertos, grupos de expertos. Les voy a asignar a los grupos por afinidad y según el tamaño que les voy a indicar. Los temas que tienen que presentar. Entonces van a armar un mapa conceptual o pueden armar una diapositiva para explicar lo mejor posible los temas que les voy a dar. ¿Ya? En la siguiente clase, esos grupos que ustedes se van a armar por afinidad se van a disolver y vamos a mezclarlos con todos los otros grupos. Esta es la técnica de la rejilla en la que cada miembro del grupo que se van a armar ustedes tiene que saber a la perfección el tema. Tiene que conocer a la perfección el mapa conceptual o la diapositiva. Y después, en tan solo ocho minutos, tiene que explicar a los demás miembros del nuevo grupo lo que han estudiado. ¿Ya? Por eso son grupos de expertos. Se tienen que volver expertos en el tema que les voy a dar. ¿Listo? Y el día, el día miércoles, ya no vamos a pasar el martes, va a ser el miércoles. El día miércoles vamos a comenzar y ustedes van a explicarles, les van a enseñar a sus compañeros sobre el tema que les tocó en ocho minutos. Ahí les voy a pedir que haya un moderador que controle ocho minutos para que expliquen, dos minutos para prevención. ¿Listo? Sí, pero todavía no nos ponen bien. ¿Perdón? ¿Qué? Sí. Mejor sería, ingeniero, que usted no forme los grupos porque no nos conocemos muy bien en nombre de todos ni nada. Y por ahí algunos ya van a estar en otros grupos así y al final no vamos a poder conformar ningún grupo. Ya, en la sesión entonces. Sí, está bien, ingeniero. Ya, ahorita lo son. Perdón, ingeniero, una sugerencia, como ya estamos así medio que al borde del tiempo. Si mantenemos los grupos con los que hemos trabajado ahora, que ya tenemos grupo de chat, los contactos y todo, y mantenemos los grupos y trabajamos, como hemos trabajado en esta exposición. Sí, yo apoyo. Correcto. Hemos hecho eso nosotros ahora, de quedarnos en el mismo grupo. ¿Algunas personas? Mi apoyo, que se mantenga el grupo. Sí, que se mantenga. Sí, yo también. ¿Perdón? Yo no puedo ir a ayer, no tengo grupo, la verdad no cuento con un grupo. Ya. Puede venir a los grupos si quieres. Reforzamos grupos, reforzamos los grupos. Ya, escriban, escriban, escriban en el WhatsApp, escriban en el WhatsApp los nombres de los grupos, el número de grupo y los integrantes. Y ahí yo voy a decidir a qué grupo se van a sumar las demás personas, los que no tienen grupo. Porque hay algunos que no han participado el día de hoy, algunos me pidieron permiso, pero les dije que se integren y realicen la presentación también. Entonces, a las personas que no han expuesto hoy, les voy a pedir que hagan un resumen, que hagan un resumen de lo que se ha avanzado ya. Pueden ver el video luego de la clase de hoy para hacer ese resumen. ¿Listo? Ingeniero, disculpen. Perdón, perdón por cortarle. Una consulta, lo que vamos a resolver en Cajude sobre el tema 2, ¿no es cierto? Lo que acaban de exponer ahorita. Todo lo que acaban de exponer ahorita. Vamos a ver. El tema 3. Los que no tienen grupo, por favor escriban ahorita en el chat. Yo no tengo grupo, yo no tengo grupo, yo no tengo grupo. Con ellos vamos a armar un grupo, ¿ya? Entonces, ahí terminaríamos. Les voy a dar las demás instrucciones por el chat, nada más. Ya no quiero extenderme más. Les había prometido que íbamos a pasar máximo hasta las 10, pero hemos empezado a las 8. Ya no quiero prolongarles más porque va a ser antiteragoso. El Cajude va a ser divertido. Si quieren, lo hacen hoy o si quieren mañana. Les recomiendo que no dejen pasar mucho tiempo. Perdón, perdón una cosita. Perdón que le corten, Ingen. Es en el tema 2 lo que se avanzó ahora. Sí, sí. Es en el Cajude, ¿no? Sí, todo lo que han hecho ustedes. Perfecto. Gracias. ¿Alguna duda o consulta? Mantenemos los grupos. Mantenemos los grupos. Sobre la otra tarea, digamos, entendemos lo del Cajude, pero sobre la otra tarea y sobre lo que vamos a mantener el grupo. No les he dado explicaciones. Ninguna explicación. Les voy a dar la explicación por el WhatsApp. Listo. Mantenemos los grupos. Los que no tenían grupo van a armar un grupo nuevo. Listo. No se van a suscribir a ningún grupo existente. Van a armar un grupo nuevo. Los que no expusieron, los que no participaron en grupos hoy. Listo. Ingen. Perdón. ¿Cómo mantener los grupos? ¿Se refiere al grupo de que hemos armado ahorita en Cajú por la sala o al que teníamos anterior a la exposición? Con el que han trabajado para la exposición. Ah, ok. Ok. Gracias. Y dije, entonces, por el WhatsApp va a explicar, ¿no? El trabajo, en qué va a consistir el trabajo en el grupo. Sí, sí. Así lo voy a hacer. ¿Listo? No quiero prolongarme más. Ya es mucho tiempo. Buenas, ingeniero. Buenas noches. Gracias por asistir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Háganlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.